La verdad que sí, absolutamente feliz y contenta porque el Centro Cultural está repleto de gente, repleto de chocolate, así que más que feliz. ¿Qué es lo que ha podido encontrar en esta jornada la gente que concurrió aquí al Centro Cultural? Sí, voy recorriendo cine, capacitaciones con degustaciones, hay un duelo de sabores para animarse a probar cosas diferentes y votar en la planta baja tallercitos de cocina para niños, taller de arte, spa, chocolaterapia, máscaras faciales, hay una carmes con juegos y ahora en un ratito nada más arranca en el escenario los marialenos. Esta charla, esta capacitación que se está brindando, ¿quién la brinda y cuál es el objetivo? Es a cargo de la firma Puratos y esta es la que sigue porque después hay otra más, siempre con el objetivo de difundir, acercar el chocolate a la gente y pasar una tarde en familia, que era la excusa hoy, el chocolate fue una excusa para una tarde en familia y poder compartir algo diferente en la ciudad. Decías días pasados que el chocolate es mucho más que algo para comer porque bueno, representa muchas otras cosas. Claro que sí, por eso te decía desde un spa, una carmes con juegos para niños, premios de chocolate, máscaras, de todo, todo en torno al chocolate. ¿Esto quién lo organizó y de qué manera se llevó a cabo? Lo organizó Distribuidora Diamante, tuvimos el apoyo de Lentur que lo declaró de interés turístico, así que les agradezco infinitamente a ellos por apoyarnos nuevamente en una iniciativa, Banco Nación que también nos ayudó y un montón de feriantes y de empresas como Puratos y Loicert que han venido para apoyarnos en esto. De los puestos, de los distintos puntos que se han establecido aquí, ¿hay algo que fue lo que más convocó, lo que más llamó la atención? La verdad que a este momento decirte, no sé, pero veo gente por todos lados, voy, veo gente, voy, veo gente, así que creo que todos los sectores tienen su atractivo y han tenido algo para atrapar a la gente y para mostrarle.